y otro día en la mañana vamos a ver violestar saber qué hay importante cambios en la liga estelar y en los aspectos les voy a ser totalmente sinceros la verdad yo no sabía de este de esta noticia no no es como que wow esta noticia la vi luego luego no la verdad no la vi nada más porque había visto publicaciones de grupos de violestars que yo tengo y pues estaban comentando muchas cosas que la verdad yo cuando lo vi dije no lo creo pero ya cuando vi bien me espante esto da miedo mira aquí es importante en la próxima actualización cambiaremos algunas cosas y nos gustaría mantenerte informado antes de que te produzca estos cambios así que aquí están más que nada lo hacen como para que no nos espantemos y post porque estamos más tranquilos supuestamente la temporada de la liga va a terminar antes el 24 de abril o sea ya estamos como una semana o sea estamos a nada para que se acabe estamos reestructurando los pecios de los aspectos por ello los que cuestan 49 gemas costarán 79 gemas si quieres conseguir las por 49 todas estarán en la tienda esta semana incluyendo los aspectos de la temporada que está pasando que está pasando es que no es por nada pero esto de cambiar el costo de las gemas es algo que tengo tengo demasiado porque las están subiendo acaso van a subir las el costo de las gemas ya no va a haber gemas digo conténgase ya no va a haber skins baratas o skins que o así o como porque esto es un cambio como un poco me pero si te lo pones a averiguar es como un poco oye a ver qué pasó ahí le suben de precio 30 gemas pero es que si es una diferencia o sea no no es como que a lo mejor le suben un no sé una una gema ahora costan 50 no o sea no o sea si lo aumentaron conéctate a diario si hay algún aspecto que te interese si me interesan lo que no tengo es gemas los aspectos por puntos estelares ya no estarán disponibles después de la actualización tienes hasta la actualización para comprar los que quieras con por puntos estelares en ese punto se preguntarán porque lo están haciendo pues también acá está bien hasta abajo estamos rediseñando los puntos estelares y todo tendrá sentido después de la actualización este cambio es bastante guay lo prometemos ojalá ojalá y no me estés traicionando supercell por favor no me traiciones pero para evitar sorpresas te avisaremos antes de que este cambio entre en acción si aún no sabes qué hacer con tus puntos estelares puedes esperar a la volta donde daremos más información yo digo que no es una noticia para alarmarnos pero si es una noticia que hay que tener en que arro de eso de que los puntos estelares van a recibir como un rework o algo va a ser algo lo van a cambiar o no sé que vayan o que se les ocurrió ahora para que también tengan que quitar esto de las skins es como que un poco oye que pasa pero bueno antes de que esto pase yo les quería dar esta noticia y más aparte yo quería que supieran que ya estoy a una para poder ganar la skin de piper mariposa o sea que la skin yo desde el principio yo la quería pero lamentablemente pues no es como que juegue tanto la por veli por el sin pecho de que luego me aburre espera que pero pues ya llegó el momento ya pude jugar y a esto de que falta literal una semana pues no más no más me falta una victoria así que será sencillito sí esperemos que sí porque si no me voy a tardar mucho aquí ya es el simple hecho que gane una o sea nada más una partidita o sea ya si pierdo no me importa pero por lo menos quiero ganar una o sea ya con esto me basta y lo malo es que estoy con este mapa que no me gusta la tapa gemas porque es medio como les explico es medio raro pero bueno bueno por esto luego no me gusta es que dios santo vea lo spike me encanta que no se mueve y aparte se enoja supuestamente o no me gusta es que dios santo vea lo spike ojalá y sea eso para que no quede mal pero yo supongo que estará porque bueno andaba fallando su lado o yo que sé o no sé ay pero lamentablemente esta primera partida no creo que la ganemos o sea no lo creo y la verdad yo lo veo imposible a ver a ver nada no es que sí es ganar una o sea no no creo que no creo que la remontemos Bueno, pues este video va a durar más de lo que pensé ¡Joder! Ojo que la podemos remontar Porque en el momento que estoy haveando es el momento en donde pasó todo y en donde perdimos Quiero llorar, es que, en serio, o sea Tengo tanta mala suerte cuando estoy grabando, pero tengo una mala suerte Ok, vale, perfecto Vale ¿Vale? No, es que, ay, el Dynamite se metió, yo me las quería llevar, pero es que como se, es que ve, Dynamite, tienes que venir de Parateaz, por favor, nada más ese chiste es Galaguna, o sea, vamos, Dynamite, por favor, no te, Y es lo que pasa cuando, cuando tienen ahí las dos personas, tienen que protegerse por el problema este de, pues de que tienen que cuidar las gemas, no las cuidan, o sea, vale, vale, ay Dios santo, o sea, a ver, la mala suerte es eso, de que no puedo, o sea, a ver, aquí ya no, a ver, Es que también el Dynamite me está asustando por el simple hecho de que se está acercando, y no quiero, vale, 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 ya, listo, ya con esto me basta, es que Dios santo, ya, ya, posiblemente perdamos, pero es que, no importa, así de fácil, sí, uh, A pesar de que mi equipo siento que es el, o sea, que es muy malo, bastante malo, estamos con una posibilidad de poder ganar, pero muy alta, o sea, ve, ya nosotros tenemos las gemas, Dynamite, si ahora sí te quedas ateas, con mucho gusto la ganamos, pero si no, si no pasan cosas malas, ahí es, es que Dios santo, o sea, de, después de la primera partida, que yo estaba viendo una humillación, ganamos, perfecto, Es que perfecto, listo, recompensa de la liga, vero la oferta, Piper Mariposa, es una skin que la verdad, a mí me gusta mucho, que es una skin, bastante bonita, la única que yo tengo de Piper, y ustedes lo pueden ver, A ver, a ver, vamos a ver dónde está Piper primero, Piper, Piper, acá estás, la única que tengo, y es la que cuesta 500 puntos estelares, que es Piperosa, no, 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 y mejor vamos a comprarla ya, Porque si no, nos vamos a tardar, y voy a estar editando este video, y, madre mía, o sea, me voy a tardar, quién sabe cuánto, para, para editarlo, así que, pum, listo, eh, confirma, sí, confirmo, confirma, confirma, ahí está, Y, listo, es bellísima, es perfecto, y aparte nos incluye un pin, perfecto, o sea, que más pido, o sea, que más puedo pedir, se ve chula, luego con el fondo, o sea, combina, o sea, combina mucho, Pero bueno, más que nada, este video más fue como informativo, y más aparte, consiguiendo la skin, así que, pues, más que nada, solo haga eso, y así que, pues, bueno, o sea, pues, sería todo, Vámonos, 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 déficit, vámonos, si les gustó este bonito video, dejen su pedazo de like, suscríbanse, es totalmente gratis, me estarían ayudando mucho, así que, pues, bueno, también activen la campanita, para cuando saquen mi reacción de la Vuelta, Porque será este sábado, así que, pues, ay, para que lo vayan a checar. Cuídense mucho, y nos vemos para el siguiente video, bye, bye.